Me robaste el libro de hechizos, y a Michael, y todo lo que amaba de verdad, y ahora no te soporto y acabaré contigo y ya... Eso se llamaba porque odio tanto, Gwen. Número 68. Gracias, me alegro de habermelo sacado de dentro. Necesito vengarme de ella, pero mi magia es inútil sin mi libro de hechizos. ¡Ah! ¡Hechicera! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Engañando a alguien para que te haga el trabajo sucio otra vez? Para nada, ahora trabajo sola y soy más poderosa que nunca. De hecho, si tuviera que describirme solamente con una palabra, la palabra sería campeona. Ah, sí, pues yo también. De hecho, mi palabra sería... Soy mejor que Ben en todo. Que diga, eh... ¡Eso! ¡Vete por donde has venido! Sí, campeona. Eso soy yo. ¿Qué es esto? Ah, sí, es eso que me dio mi tío. Yo ya no lo necesito, pero a ti puede venirte muy bien. ¡Airado sabe que aquí se está librando una batalla! ¡Te has equivocado de batalla! ¡Listo! Ben, una batalla de poesía es cuando se reúne la gente con talento para escuchar los poemas de sus amigos. ¡Oh, oh! ¿Ese es nuestro amigo? Eh... Este poema trata sobre... ¿Qué? No recuerdo haber escrito esto. ¡Bú! ¡Fuera del escenario! ¿Quién creéis que tiene más pasta de los que hay aquí? Yo os lo voy a decir. De hecho, revisé vuestras carteras en la entrada. Soy Kevin. En la escala del 1 al 10. Soy el 11 después. Me sigue Ben con su abuelo y Gwen. No sé qué se creen. No me asusta un aprendiz de superhéroe. Vamos, abrígate porque... Seré un congelador. A bajo cero te voy a dejar. No habrá calor. ¡Ey, tío! No eres nadie sin tu gran reloj. Yo soy el más valiente. Mira a tu alrededor. Te voy a decir una cosita, Kevin Eleven. Airado ganará esta batalla de rapear. Y si no te parece bien, ya puedes ir fastidiándote. Porque Airado no ha rapeado nunca, pero va a darte una buena paliza. Eso no es rapear. No intentes engañarme. Te da envidia que Airado sepa rapear. No, pero nada de lo que has dicho rima. ¿O pensabas que rapear consiste en gritar? Airado piensa que todo consiste en gritar. ¡Toma ya! Si Kevin cree que sabe rapear bien, vais a flipar cuando oigáis mis rimas. Me llamo Ben y soy... Fetén, me convierto en alguien si te parece bien. Y si creéis que he ganado esta batalla de gallos, entonces quiero ver esas manos. ¡A ver esas manos! Oh, Ben, qué vergüenza. Hasta tu abuelo quiere que bajes del escenario. Esta gente no es digna de escuchar mis... ¡Ah! ¡Esta no es mi letra! Nombres de aliens que molan más que los de Ben. ¿XLR9? ¿Cuatro piernas? ¡Has empezado tú! ¡No, has empezado tú! ¿Eh? ¡Esa es! ¡Vale ya, chicos! ¿Wen? ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Es hechicera! ¿Qué pasa? ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Estos poemas son una cursilada! Este, por ejemplo, mi alma es tan oscura como la noche y en la oscuridad no puedo ver nada. ¡Ahora veo! ¡Ahora no veo! ¡Ahora no veo nada!